Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar ¿Quién es el que te quita el frío? Vemos conmigo, rumbiamos con el lloro Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video